En el video anterior comentábamos que la pobreza o los bajos ingresos son un problema de falta de habilidades. En aquel video ofrecimos tres ejemplos de habilidades de altos ingresos y entre ellos comentábamos la oratoria, la capacidad para vender y la construcción de una marca personal. Existen muchos otros tipos de habilidades de altos ingresos, pero observen que aquí la clave es aprender, la capacidad para aprender nuevas habilidades que en este caso nos permitirían aumentar los ingresos. Esta capacidad para aprender es muy importante y se le denomina educabilidad. En términos de educabilidad tenemos tres variables. La primera de ella es la información, pero la información no significa nada cuando no se estructura, cuando no se transforma en conocimiento. El conocimiento que verdaderamente vale la pena es aquel conocimiento que tiene un uso práctico. Este es el tipo de conocimiento que verdaderamente puede ayudarnos a aumentar los ingresos. Entonces tenemos la información que se transforma en conocimiento, pero a continuación este conocimiento se debe poner en práctica, porque es solamente a través de la práctica que podemos acumular experiencia o que podemos sumar horas de vuelo. Lo que significa la experiencia es que en el proceso cometeremos aciertos, pero también cometeremos muchísimos errores. Nos equivocaremos, corregiremos y lo volveremos a intentar. Y es por lo tanto a través de la experiencia que podemos llegar a la sofisticación y que podemos llegar verdaderamente a resolver problemas cada vez más grandes y cada vez más complejos. Y por lo tanto es a través de este proceso que desarrollaremos habilidades de altos ingresos.